Baila, que no se acabe la noche, más baila. Y un queso crema, señoras y señores. Así mismo. Bueno, voy a arrancar. Corre, Issa, corre. Gracias, señora, señor. Corre, Carlos. Voy a arrancar mejor con esto. La voz se vio. Voy a arrancar mejor con esto. Oscar, acállense nosotros. Está bien, Pico, tu retene, hermano. No, pero cero cae. Bueno, arrancamos con esto. Voy a hacer una suprema, que ya está hecha. Obviamente lo que hice fue hacer un cortecito acá en el telargo, digo. Fíjate acá. El cuchillito bien filoso. Y lo que haces es meter un poquito el dedo para hacer esta, como una especie de bolsillito. ¿Sí? Ahí está. Con serio, estuve atento, mirando cómo hacía esto. Voy a dejar mientras, porque lo que voy a hacer es agregarle un poquito de sabor a este queso. Orégano, pimentón dulce. Vamos nuevamente con el queso. Voy a hacer un arrolladito. Arrolladito ahí, porque esto es lo que voy a agregar a ese bolsillito de pollo. Le agrego una fetita más de queso. Podés combinar con, por ejemplo, panceta, con jamón, con lo que quieras. Yo voy a ir a cambiar el queso. Esto al cortar, también estas especias que le agregué, le va a dar un toquecito de color. Ahí. Bueno, con mucho cuidado. Vamos metiéndole a la suprema. Ahí. Sí, con mucho cuidado. No, Friso, no piensen mal. Esto es queso. Sí, vamos a saber hasta dónde entra. Ahí entró todito. Sí. Estamos hablando del queso. Bueno, esto tiene que quedar así. ¿Está bien? Voy a ajustar con... Sí, se puso romántico, Friso, pero... Bueno, voy con un palito para poder sostener esto y necesito señalar... Primero le metes el dedo, después le clavas con el queso. Exactamente. Vos entendiste... Después decimos, después va a ver cómo es. No, pero entendiste bien, eso es lo importante. En una sartén, con un poquito de aceite, lo que voy a hacer es sellar muy bien. Mientras toma temperatura, yo te voy a mostrar que voy a acompañar esto con un puré saborizado de papas. Puré de papas. A esto le voy a agregar, te voy a mostrar. Tengo... Oh, acá está. Tomate. Tomate seco. Hidrate con un poquito de agua caliente, con un caldo, con un té, lo que tengas a mano. Unos minutitos que se hidrate para después rescatar todo ese sabor que tiene, ¿sí? Queso crema. Una cucharada bien interesante de queso crema. Voy con un toquecito de orégano y con esto voy a acompañar esta suprema de pollo que va a ir rellena con jamón y con queso, digo. Luego, así está. Esta... Un saludo a su prima. Bueno, esta suprema, primeramente, voy a sellar muy bien la sartén y luego voy a llevar al horno a terminar de cocinar unos 15 minutitos aproximadamente, ¿sí? Ya tengo una suprema sellada, rellena. Esto va a ir al horno, ahí, para mostrarles después cómo continúa. Un horno a 200, 190 grados aproximadamente y tenemos esta propuesta lista. Después le muestro. El plato terminado. Estas supremas rellenas con queso, un puré saborizado con tomates, propuestas del día con los... Baila, que no se acabe la noche más. Baila.